¿Cómo les va gente? Buen miércoles para todos, espero que anden bien. Hace un tiempito que no estaba subiendo nada de contenido, porque nada, como verán, es un poco un quilombo el taller. No tengo mucho espacio para nada, y hay muchísimo polvo cuando uno reutiliza o modifica. Hay por lo general más cantidad de polvo en el aire que cuando haces las cosas nuevas, y no se ve nada. Realmente la imagen sale como pixelada, y no es lo pixelado de la imagen en sí, sino el polvo que hay ambiente. Y nada, por eso yo estoy todo el tiempo usando máscaras, y eso hace que no les pueda estar subiendo contenido. Hasta que me di cuenta que era el polvo en realidad, y no era la imagen que salía pixelada, me llevó un tiempito y un par de intentos fallidos. Les comento y los pongo en contexto. Este es un video para que ustedes tomen una idea de cómo hacer las cajas portarruedas para portones. Vamos a decirlo así, así se entiende bien claro. Los portones tienen que llevar unas ruedas que van por correderas, y esas ruedas hay que buscar la forma de ponerlas de una determinada manera, que queden realmente muy seguras, muy firmes, y se aguanten el paso del tiempo. Y de ese paso del tiempo, es que yo les quería hablar justamente ahora que tengo la oportunidad de desarmar un portón, que ya llevó un tiempo importante andando, andando mal, peleándose consigo mismo, y bueno, eso llevó a que lo desarme también. Esta era una hoja de 3 metros, 3 metros 10 creo, de largo en total, ¿verdad? Ahí se puede ver medio desencajado el último tramo, que es el que yo corté, porque ahora, esa abertura que era de 3 metros, automatizadas, y cuando se abría, se escondía obviamente en otros 3 metros de frente, yo la amplié a 5 metros, y obviamente esos 3 metros que antes tenía para guardar el portón, también se redujo a 2 metros y medio nada más, y la abertura de 5 metros se volvió imposible de guardar en esos 2 metros y medio. Entonces, ¿cuál es la forma más práctica de poder ampliar una abertura o un frente, utilizando incluso menos espacio para guardar el portón, hacerlo telescópico? No hay otra forma, y para el que no entienda, telescópico me refiero a que divido la distancia total, esos 5 metros de apertura, en 2 hojas de 2 metros y medio, y la primera sola va a estar automatizada, y al empezar a moverse, va a atraer también al segundo paño. La primera hoja va a cerrar hasta la mitad, y el segundo paño, que va a caminar más rápido que el primero, va a cubrir los 5 metros en total. A lo mejor no se entiende muy bien, y bueno, por eso es un poco que se complica también filmar todo un proceso de algo que no saben a dónde va, y bueno, elegí al final no filmar todo el proceso, pero sí poder mostrarles cosas puntuales que les puede llegar a servir, y el portón terminado, y hablar sobre el portón terminado, o cómo hacer un portón telescópico, mostrando directamente sobre cómo están hechas las cosas, que me parece mucho más didáctico y práctico de visualizar. Este portón se va a ir a 3 metros, 3 metros 20 también de alto, dos hojas como les dije, y este video va a ser de cómo hacer las cajas para las ruedas ahí abajo. Este estructural que llega hasta acá, obviamente iba con otro más, horizontal, que iba paralelo a este otro, ¿verdad? Y en la mitad tenía las ruedas. ¿Qué traían antes, o cómo las ponían, o cómo el que hizo este portón las había escondido? Con esta caja. Otro pedazo de caño, con una pequeña planchuela adentro, que es muy delgada, en realidad no es mucho más gruesa que la pared misma del caño que eligió. Y con el tiempo, esto tiene dos problemas. El primero es que no está totalmente soldada, y en una de las cajas bailaba incluso esa planchuela, ¿no? Pero si no fuese así, y no bailan, de todas maneras es tan fino, que con el tiempo pasa esto. Se ovale el agujero. Y lo ovalado, obviamente, no está puesto en la vertical. No es por el peso del portón, sino de llevarlo y de traerlo, de llevarlo y de traerlo. Pero estas cosas está buena verlas ahora, con el tiempo, porque eventualmente no nos cruzamos con estas posibilidades de ver un portón que ya estuvo funcionando y que vengas a tener que arreglarlo, y veas qué cosas fallan para modificarlas y mejorar la calidad de lo que vos vas haciendo. Uno pone esto, lo hace así, anda, corre suavecito y fenómeno. Al principio va todo bien hasta que llega el primer otoño. ¿Y por qué el primer otoño? Fíjense en donde está el agujero, la rueda acá excedía y salía todo esto para afuera. Cortado liso el caño acá, quedaba mucha rueda al exterior. Cuando la rueda con el peso del portón pisa las hojas, se le pegan y la envuelve en la misma rueda. Parte de esas hojas se va a los costados y a los rodamientos. Y otro montón de hojas se apelotona todo allá abajo. ¿Qué pasa entonces? Se empiezan a pudrir cuando uno compra las ruedas para los portones, que vienen así. Traen un bulón y un espaciador. Dos espaciadores, perdón. Uno para cada lado de la rueda, ¿verdad? Ahora, cuando la rueda empieza a pisar hojas, o incluso la lluvia y salpica y moja, y deteriora estos espaciadores que son de chocolate, no son para nada duros, pasan a quedar así. A ver si hace foco. Fíjense qué comido que está este, que no rosa con nada, pero se lo comió el óxido nada más. Y además se adelgazan, se achatan. Pierden la función de espaciar lo que tenían que espaciar. ¿Y qué pasa ahí? Se pican los rulemanes. Esto empieza a pelear el doble porque el portón no va y viene como debe ir, porque tiene los rulemanes picados por la cantidad de hojas que levantó y todo lo podrido que está esto. Y al agrandar el agujero y comerse este mismo espaciador, el espaciador se mete adentro del mismo agujero. Pasa a meterse o a quedarse apretado de prepo ahí, y la rueda, en vez de quedar perfectamente alineada, queda o con juego o queda inclinada. Y va peleando con la corredera en el piso, y eso hace que el motor se esfuerce mucho más, que se agranden todos los dientes del mismo motor, del engrane del motor, o la tira dentada que lleva el portón, y deteriora todo por igual. ¿Con qué empieza esto? Con este cambio que yo opto por hacer en las cajas portarruedas. Es bastante simple, pero no dejo la rueda al descubierto. Fíjense que no sale casi nada de la rueda para afuera. La otra del agujero tenía el corte acá más o menos, y te deja muchísimo al exterior. Ahí las podemos ver, poniendo los agujeros más o menos a la par, todo lo que te deja de rueda al descubierto. Yo la cubro la rueda, y además, solo la dejo trabajar en la canaleta como debe, y hago que la estructura vaya barriendo las hojas, cuando la rueda va y cuando la rueda viene. En los dos casos, la misma estructura del caño me va a ir barriendo toda la mugre que haya en el portón. Ustedes dirán, pero si es mucho, se me va a trabar el portón. Y bueno, barré tu portón. ¿Pero qué pasa si no barrés y tenés una pila inmensa de hojas en tu portón? Se te puede descarrilar el mismo portón, se bloquea, y directamente no va ni para adelante ni para atrás. En este caso, si fuese mucha la cantidad de mugre y hojas que haga que se trabe el portón, a vos te va a dar lugar a limpiar de un lado y del otro sin que la traba la tengas directamente sobre la rueda. Con este caso, cuando la mugre, la tierra y las hojas es demasiada, o te descalza la rueda, como ha pasado, o directamente se traba, trabándose alrededor de la misma rueda y la limpieza es mucho más tediosa. Entonces, esto sirve como una especie de fusible. Si está mugriendo tu corredera, ahí la vas a tener que barrer, hay que limpiar. Y si no, le va a poner un poco de ganas y va a ir barriendo la misma estructura. Y si aún así se traba una pelota inmensa de hojas, no la vas a tener sobre la rueda. ¿Qué pasa entonces con estos espaciadores? Yo cuando compro la rueda, la saco y pongo otras tuercas, que son más cojudas, no sé si llegan a verlas ahí adentro. Les pongo un poquito de luz, así lo ven. Ahí se llega a ver, de un lado y del otro, que en todos los casos yo opto por ruedas. Sean del tamaño que sea, con tuercas de un lado y del otro. Ahí se ve. Ninguna tiene espaciador. Los espaciadores originales los tiro, porque no sirven para nada, son muy blanditos, se comen como si nada. Fijate cómo se ha comido este. Y no es que se inunde ni nada por el estilo. Tampoco vivimos en una zona donde constantemente se la pase lloviendo, y sin embargo se deteriora mucho. El refuerzo sigue siendo por dentro, al estilo de la vieja escuela. Va a ir soldado de un lado y del otro. Obviamente de este lado también, de un lado y del otro. Y el otro detalle es que yo las tuercas las pongo para el lado de la propiedad. A veces las veo para el lado de afuera, y sin soldar ni nada, y quedan realmente desajustables en más de una ocasión. Se puede descalzar, le das un pequeño golpecito y sacas el eje, descalza la rueda y ya te da juego a mover el portón. Y ese tipo de cosas hay que evitarlas. Tengan en cuenta que ustedes, cuando hagan un portón, o yo por lo menos cuando hago un portón, siempre paranoiqueo con la peor de las situaciones. De un tipo con toda la maldad queriendo ver la vulnerabilidad que encuentre en lo que vos desarrollaste, para poder entrar, torcerlo, romperlo, lo que fuera. La tuerca para el lado de la propiedad, la aprieto al mango y le doy una puntada. Si el día de mañana algún error lo tiene que corregir, bueno, va a tener que cortar un montón. Si una puntada más no le va a mover la aguja, y sin embargo afecta mucho a la seguridad. Pero esto es importantísimo. Que la misma estructura del caño vaya protegiendo la rueda, no la deje al descubierto y vaya limpiando las hojas, es fundamental. Que la planchuela de adentro no sea una hojita del mismo grosor que el del caño, también es importantísimo. Y que tiren esos espaciadores que traen las ruedas y pongan tuercas, también es muy importante. Porque incluso si después llega a haber juego en el agujero, la tuerca es tanto más grande que no va a meterse dentro del agujero de las planchuelas, como pasó en este caso, y va a hacer que la rueda quede torcida y vaya peleando constantemente con la corredera. Son puntos muy importantes, los leo después en comentarios a ver qué hacen ustedes para las cajas portarruedas en los portones, cómo los automatizan. Más adelante les voy a subir otros pasos del portón, o cómo va quedando. No acá del proceso y de verme trabajando, porque realmente no se puede filmar muy bien, pero sí cosas puntuales que espero que les sirvan. Igual que esto, que si no lo han visto por ahí, pruébenlo, o si lo han visto, digamos, pruébenlo. Aceitodo, esto es de industria nacional, sale la mitad de lo que vale un WD-40 o menos incluso, y es realmente muy guaso lo que despega ese aceitodo. Esto es muy, muy bueno. Si no saben dónde conseguirlo, me hablan y se los hago llegar, porque realmente, nada, no vendo porquerías, sino cosas que realmente pruebo y sé que funcionan. Así que espero que algo de lo que hayan visto les sirve. Si les sirven, le dan el dedito para arriba, como siempre, y nos estamos viendo. Los leo en comentarios, a ver cómo los hacen ustedes. Un abrazo, gente, que anden muy bien. Un abrazo, gente, que anden muy bien.